SER PODCAST Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vale, vale, vale. Venga, que ya no me quedan más trastos. ¿Qué celebramos hoy? Hoy celebramos la amistad. La amistad, estar vivos, que ya es algo muy importante y que después de tantos años hemos llenado un teatro en Barcelona. Ahí está. Qué bien. Sí. Gracias. Es que venía... Gratis. Venía al programa y digo, hostia, ¿por qué? Somos unos linces. Somos unos linces para los negocios, ¿eh? Es que venía al programa y digo, ¿por qué lo hacemos en un teatro? Pero si es para celebrar la amistad. Claro, tío. Te voy a proponer a mi mujer celebrar... ¿En un teatro? Nuestra vida sexual en el Camp Nou. Hostia. A ver, ¿qué le parece? Joder, macho. Eso no es intimidad, es lo contrario. Eso sí que va a ser el saque de honor. No, hombre. Que no se apetecía después de tanta pandemia, tanta tontería y tanta incomodidad. Hombre, un día de celebración con las personitas estaba muy bien, ¿eh? Bueno, y celebrar el fin de la pandemia ya, doño. Ya se ha acabado, ¿no? Claro, se ha acabado. Dice la OMS que no, ¿eh? Sí, porque la guerra lo... Ah, vale. Se ve que la humanidad ha dicho o guerra o pandemia. Claro, claro. Pero las dos cosas, ¿no? O sea, no se pueden llevar bien. Si ahora llegaran extraterrestres, anularían guerra también. Se ve que están esperando a que se calme para llegar. Vale, vale, vale. Se han dicho... Y no se come bien. Y como esos aviones cuando no te dan pista, ¿no? Para entrar. Y dices, no puedes entrar... Sí, sí, sí. Que lian... ¿Sabes que hay un follón antes de entrar en el aeropuerto? Hay como... O sea, invisible, ¿eh? Sí. Como una rotonda, invisible. Hay... No, un tirabuzón. Se ve que hay. Sí. Hay como una escalera de caracol invisible para los aviones. ¿No lo sabías, eso? No, no lo sabía, hombre. Se ve que sí, se ve que sí. Ah, sí. Y los aviones no dan vueltas ahí por dar. Sino que tienen como unos carriles y unas zonas de descenso. Es una hostia. Hostia. Esto cuando las dicen, no se puede bajar por lo que sea. Claro. Mala organización, por ejemplo, ¿no? Claro, no se pueden quedar quietos. Claro, claro. Porque se caen. Claro que es verdad. Sí. ¿Cuántas cosas aprendo contigo, eh, Berto? Sí, para lo que quieras. Joder, macho. Ya lo sabes. Pues yo no sé qué quieres que hagamos hoy. Podemos hacer el programa tradicional. Además, tenemos a nuestro compañero Oli, que como ya os he dicho, os quiere. Es algo que siempre dice. Eh, míralo, ¿ves? Sí. Oli. Eh, compañero, he notado que en los últimos tiempos... Dices muchas veces eso, os quiero, os quiero. Antes no lo decías, ¿no? Sí. Porque antes no los quería. Ah, vale. Esto es típico que te lo ha recomendado tu psicólogo o algo. Eso te lo dicen. Tienes que expresar tus sentimientos y eso. Tienes que querer gente. Sí. Muy bien. Y que la gente te quiera a ti. ¿Pero quieres a lo loco sin saber si la persona es un hijo de puta, por ejemplo? Pero lo quieres igual. Me da igual. Él saca la media, saca la media de todo. Y dice, yo, en términos generales, os quiero, ¿no? Vale. Pues este hombre que os quiere tiene un micrófono. Si en algún momento alguien quiere preguntar algo, pues, o comentar o lo que sea, el tema del pastel ya estaría tocado, ¿vale? Sí. Y bueno, pero luego hay un montón de personas. Es que hemos hablado de un pastel de el otro día. Que me regalaron un pastel y una señora me... Claro. ¿Qué pasa? Que he dicho algo... Señora, no te ha gustado a lo mejor. No te ha gustado. Señorita. Una... ¿Cómo te llamo? Una... Una persona. Sí. Una persona. Sí. Una persona. Sí, persona es. Una persona. Hembra. Hembra. Una persona hembra. Me interceptó con un pastel. Yo llevaba el pastel. No me interceptó con un pastel, como en las películas mudas. Es comedia pura, ¿eh? Exacto. Sí, sí. Pero ya lo hemos hablado. Vale, vale, vale. Pues vamos a empezar. ¡Vamos! Venga, vamos para allá. A ver. Por cierto, quiero mandar un afectuoso saludo a David Martos, que es miembro de este equipo. Sí. Con el que coincidí anoche en Madrid. Yo ayer estuve en Madrid por unos temas de trabajo. Sí. Entonces, he venido esta mañana en AVE. Muy bien. Entonces, él estaba cenando yo ayer con él y un grupo de guionistas. Sí. Guionistas de tu programa han fallecido. No sé de qué me hablas. Un leitmotiv. No sé de qué me hablas. De tu programa Pretérito. Sí. Y le digo... Pretérito perfecto. Sí, Pretérito perfecto, sí. Le digo, oye, que vuelvo mañana por la mañana. Y dice, ah, yo también, yo también. Digo, ¿a qué hora vuelves? Y lo veo que empieza a mirar el móvil y está mucho rato mirando el móvil. Pero mucho rato. Incluso tengo una foto y luego te la enseño mirando el móvil, mirando el móvil. Y digo, hostia, eh... ¿Problemas de vista? ¿Qué problema hay? Y dice, es que puede que no haya sacado el billete. Muy bien. Entonces, él tenía que estar aquí. Sí, sí, sí. Y en aquel momento se dio cuenta de que solo había pensado en sacar el billete. Yo siempre digo que lo mejor de aquel programa era el equipo. El equipo era maravilloso, bueno, profesional, con una precisión. Era un reloj suizo. Un reloj suizo. Un reloj suizo. Y entonces, una cosa bonita que ocurrió es que mientras está mirando los mails que tiene de Wigo, porque venía en Wigo. Sí. ¿Sabes que es esa otra empresa que hace los viajes del AVE? Sí. Es como... Tiene más color inchi, el todo. Todo es más colorido, pero igual no tan bueno. A lo mejor, pero... Sí. Más barato, más barato. Sí. Y el mail ponía, nos encanta que los planes salgan bien. Justo cuando él se estaba dando cuenta de que no tenía billete. O sea, que era un saludo desde aquí. Bueno, un saludo. Gracias, David, por tu profesionalidad. Vamos a empezar, si te parece. Dice María del Mar. Hola, Andreu y Berto. Necesito ayuda. Viajo mucho por trabajo y estoy acostumbrada a dormirme tocando el pecho a mi novia. Y cuando estoy fuera no puedo dormir. Sí. ¿Cómo arreglo esto? Hostia, yo sin recurrir a la mutilación veo un problema ahí, eh. Claro. Claro. Es de mala educación mutilar a alguien, aunque sea porque la quieras. Claro, claro, claro. Teta de goma, a lo mejor, de estas de carnaval, para regalos... Sería el equivalente al chupete respecto del pezón, ¿no? Correcto, correcto. Sí, sí. Y chupón... Chupete y pezón... Seguro colocón, ¿no? Sí. Primas hermanos. Muñeco de barro, no sé qué quieres decir. No, hombre, no, joder. Chupete y pezón. Eh... Oye, por favor, mandadnos preguntas normales. Mira, Clara desde Ecija, dice, ¿cómo reclamas un bizum a alguien que te ha dicho que te lo iba a hacer y ya han pasado tres días desde la cena que has pagado? Hostia. ¿Qué te parecería un mensaje de WhatsApp diciendo, págame el bizum? Claro. Sí, sí, sí. Cabrón, cabrón. Cabrón, claro. Dice la ruquera desde Sabadell, cuando miro el zócalo marmolado del suelo, me parece ver figuras y formas. Si dibujo lo que veo, ¿estoy copiando o creando? Hostia, a esta también le tienen que recomendar que quiera mucho a la gente, eh. Uf. Uy, 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 uy. Estamos en un nivel ya de abstracción muy potente, eh. Llevo media hora mirando el marmolado del suelo. Uy. Tendrá algo que ver con lo que he consumido previamente. Sí, sí. Hay personas en mi zócalo, ¿no? Joder, tío. Pero yo la puedo entender un poco, eh. Bueno, porque hay zócalos y además Barcelona es ciudad de... Bueno, ciudad de... aquí la... las... Ciudad de vacaciones, sí, sí. Las baldosas. Sí. ¿Cómo se llaman? Hidro... Hidráulicas. Hidráulicas. Eso es como un gran patrimonio de la ciudad, ¿no? Sí, hombre. Aquí siempre se ha hecho muy bien. Sí. Barcelona es mítica por eso. La gente comenta. Ve a Barcelona y pisa las casas, ya verás. Ya. El suelo hidráulico también es muy lisérgico, sí. ¿Pero por qué es hidráulico el suelo? Porque tiene agua debajo. No. No, ya lo sé. Me lo he inventado. Pero porque... Ya, pero ¿por qué le llaman hidráulico? No, porque... No lo sé, no lo sé, eh. No, bueno, entonces no me puedo bajar a que lo sabe. No, coño. Juego eso. No lo sé, no lo sé. ¿Alguien sabe por qué se le llama hidráulico al suelo? Mira, ves. Lo bueno de tener tanta gente es que... Hostia, sí. Claro, alguien tiene que haber listo. Aquí hay alguien que trabaja el pavimento. Sí. Claro, cuando subes el número de personas, también suben los conocimientos, ¿no? Se hace con agua y cemento. ¿El qué? La baldosa. Ah, sí, eh. Ah, y de ahí hidráulico. Sí. No es un nombre muy pretencioso. Y también creo que también se llama así por la plancha, que lo... No sé cómo... Comprime, chafa. Sí. Así. ¿Y cómo sabes esto? Porque me encanta el mosaico hidráulico y me compré uno para mi casa hecho expresamente. ¡Oh! 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 Pues mira, no nos esperábamos aprender hoy. ¡Oh! ¿Dónde vas? No, para verla. ¿Se oye? Me he levantado, que no ves que estamos aquí... Que parece que estemos en los coches de choque, coño. Nos han puesto aquí una mesa del año 75. Esa prueba de cabezazos. Oye, que... Hola. ¿Y de qué color es tu suelo? De cinco colores. Es el más caro. ¡Ah! Sí, eh. Lo hacen a más. Dijiste, ya que me gasto, me lo gasto bien. ¿Y no pediste...? Cuatro metros cuadrados solo puedo hacer. ¿Solo? Sí, barro. Es muy caro. ¿Y el resto qué es? ¿Para qué? Tienes como una isla de... No, barro, barro. Barro y paja. La casa de adobe, pero tiene una isla de... De la hostia, ¿no? De hidráulico. ¡Qué bonito este tema! Sí. Entonces, cinco colores es lo máximo. Sí, creo que... Si tú le preguntas al ceramista hidráulico, le dices seis, dices, está usted loca, señora. Está usted jugando a ser dios. No sé, igual se puede. Yo fui a verlo como lo hacían porque hacen cada baldosa a mano. Sí, 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 sí. Ya está. Bueno, tengo más para explicar, pero... Y que era como la escena de Ghost, ¿no? Sí. Estaban allí haciendo la cerámica. Era en Manresa. Ay, ay, ay. Hostia, Manresa, qué sitio más bonito. Bueno. Bueno, sí. Oye, si te parece bien... Es que soy de Cardona. Si te parece bien, vamos quedando en sucesivos programas y nos vas contando cosas sobre la pasión del mundo del cielo hidráulico, ¿vale? Encantada. Gracias a vos. Maravilloso. Un aplauso para ella, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Adelante, compañero. Bueno, vamos a ver. Dice Víctor desde Castrourdiales. Hostia, yo tengo un amigo que se fue a vivir a Castrourdiales. ¿Ah, sí? Sí, cuando teníamos, pues igual, 14 o 15 años. Guardo muy buen recuerdo de aquel amigo. Qué bien. Javi se llamaba. ¿Cómo estará? Sí, igual ha muerto. ¡Hombre! No. No, no, no lo deseo, no lo deseo. No lo deseo, no lo deseo. Esperemos que no. No lo deseo. Como está muriendo gente que antes no se moría. Está muriendo gente que antes no se moría, sí. Sí, bueno, va. Dice, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, si estás entre nosotros, ¿no? Que no es mi amigo, que es alguien desde el pueblo. Ah, vale, vale, vale. Coño. Yo qué sé, tío, yo qué sé, me he puesto nervioso. Es Víctor, yo no... Claro. No he conozco a ningún Víctor. Un amigo de mi primo dice que te puede leer la mente. Sí. Sí, claro, que lo diga. Sí. Sí, por decirlo. Sí, que lo diga. Por decirlo. Es como el chiste aquel del anciano que decía... ¿No lo sabéis el chiste ese? Es un anciano que va al médico y le dice... A ver si me puede ayudar, porque tengo un amigo que con mi misma edad, con 84, dice que... Hago la voz de viejo, ¿eh? Sí. Dice que él hace el amor seis veces al día. Dice, ¿qué puedo hacer? Dice, pues dígalo usted también. Ah, muy bien, muy bien. Dice, siempre le incitamos al amigo que dice que te puede leer la mente. Sí. A que lo demuestre, pero dice que esa habilidad no se puede usar al tuntún. Claro. Da un poco de yuyu porque lo dice muy seguro. Un listo, ¿sabes? Un listo. Dice que lo dice muy seguro. ¿Conocéis a alguien que también sostenga que tiene algún poder? No. Yo lo único que recuerdo era mi abuelo, que como te conté podía recortar las ventosidades hasta en siete partes. Sí, sí. Cosa que me puso los vellos de punta porque también mi abuelo había hecho esto. Sí. Estamos hermanados en ventosidades de abuelos. En baldosas son cinco, en pedos eran siete. Sí. Mi abuelo te decía además, ¿cuántos recortes quieres, niño? Sí. Y entonces te decía, pues, abuelo, dámeme tres. Y tú hacía, pa, pa, y todo lo que sobraba en el último. Ya. Podía llegar a siete. Exacto. Pues mi abuela, mi abuela Paca cuenta que donde vivían, en Almería, vivían en lo alto de una cuesta, ¿no? Ah, sí, como eremitas. No, coño, un pueblo que tenía cuestas. Y entonces las fiestas se hacían en la esplanada de abajo. Y dice, tu abuelo, como gran mérito para... Porque yo un día le pregunté, ¿cómo era el abuelo? Que murió en la guerra civil, por cierto. Y, ay, tu abuelo, ay, era tan gracioso. Dice, dice un día tu abuelo, saliendo del baile, que... Sí, perfecto, está así. Eh... Camino de la casa, que estaba en lo alto de la cuesta. Sí. Y dice, Paca, porque se llamaba Paca mi... ¡Paca! Paca. ¿Hago de tu abuelo? No, que era joven en ese momento. Ah. Sí. ¡Peque! 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 ¡Ah! ¿Qué? Mi abuelo no tenía esa voz. Bueno, no lo sé, pero seguro que no. Bueno, vale. Eh, bueno... Bueno, si quieres... ¡Paca! Era adolescente, Paca. Paca, joven. Era joven, pero tenía la voz ya formada, coño. Vamos a... Voy a poner una voz que no te ofenda. ¡Paca! Pues sí me ofende, parece el perro que dice mamá. ¡Peque! Pues no he mitado a tu abuelo. No he mitado a tu abuelo. No, no. No, no, no. Y dice, Paca, cuenta. Y dice... ¡Uno, dos, tres, cuatro! No, no. Paca cuenta y camino del baile a la casa en lo alto de la cuesta, se tiró cien pedos. ¿Qué dices? Sí. Estaban empezando a salir, eh. Cuidado la expectativa de ese matrimonio, eh. Que dice, yo esta me la gano, ya verás. Le dijo, le dijo el abuelo, ¿sabes dos parejas que cuando tienen mucha confianza... Sí. ...se tiran pedos uno delante del otro? Sí. Pues venga, vamos a trabajar en ello. ¡Pum, pum! ¡Cien! Paca cuenta. Y dice mi abuela... Y hasta cien llegó. ¡Ay, qué gracioso era! Digo... Digo, bueno, el humor era diferente en aquella época, abuela, ¿no? Dice, ¿qué dices? No me entendía, ¿no? Pa, 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 pa... Sí, sí, sí. Hasta cien, tío. O sea que... Lo siento, eh. Pero mi abuelo gana al tuyo. Pues no, no. Por supuesto, por supuesto. Venga, vamos con más cosas. Vamos a ver... Monchi, desde León. Que cuando estás en un baño alguien quiere entrar y sabes que vas para largo, ¿hay que indicarlo? No, ya se notará. No, que entre ellos conocéis. Dice, es decir, cuando llamen a la puerta decir ocupado y hay para rato o mejor solo ocupado y que el otro se espere y lo entienda por el contexto. Hombre... Hombre, no está... Claro, no está mal. No está mal introducir un nuevo código... Que es dar una... De tiempo, ¿no? Claro, dar una aproximación. Sí, sí. No, o por ejemplo, del 1 a 5. Sí. 1 es, estoy entrando, 5, ya me voy. Sí. ¿En qué nivel estás? Cuando llamen, tú dices, 2. Que es, por ejemplo, calzoncillo bajado. Vale, está bien. Y el otro dice, 2, bueno, de 2 a 5... Me conviene, me espero. Pero no es... Creo que habla más de la cantidad de desplome que se va a producir. Ah, vale, vale. No es lo rápido que hagas. La descarga, la descarga legal. Igual, establecer un sistema de códigos, ¿no? Ya. Como un semáforo. Verde, amarillo, rojo. Verde es, que enseguida lo he hecho. Sí. Amarillo sería una deposición estándar. Sí. Humana estándar. Sí, sí. Y rojo es... Tiranosauro Rex, ¿no? Bueno, brazo hasta dentro, ¿no? Manga pastelera. Vale, vale, vale. Dev con 2. Vale, vale. Oye, hay una cosa que te afecta a... Vamos a ver si nos das ese capricho o no, que nos llega desde Salamanca. Dice... Hola, guapetones. A mi hermana Lola le flipa cuando Berto improvisa canciones musicales sobre sintonías y no sé yo si le podría dedicar una a ella. Como en la radio musical, pero en lugar de dedicar una canción que ya existe, aquí es una que todavía no. Lo estamos entendiendo. Está como sobreexplicado esto, ¿vale? Sí, sí. Bueno, no pasa nada, Mirio. Dice... Beto. Beto. Uy. Bueno. Si quieres saber más sobre ella, es un amante de los monos y el queso fresco. Hombre. Pero no... Los argumentos están... Pero no a la vez. No, no. No, 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 no. Voy a untar un mono en Burgo de Arias. ¿En Filadelfia? Y luego le chupo la cara, ¿no? Gracias, Moaca. No sé si ahora o en algún momento dado quieres... Sí, podemos intentarlo. Yo creo que estoy ya caliente. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Se llama... No, no lo sabemos. La... Ah, sí, Lola, Lola. ¿Lola es la hermana? Lola, la del mono y el queso se llama Lola. Vale. Hay buenos argumentos ahí, ¿no? Vale. Si quieres que te ayude con algo, le dices... Vamos a intentarlo. Vamos a ver. Venga, Miriam, va para ti. Vamos a improvisar. ¡Oh, Lola! ¡Oh, Lola! ¡Oh, Lola! El momento va con el nombre. Muy bien. Aficionada a los monos y a productos lácteos. Lola. Muy bien. Esa es mi canción para ti, Lola. Yeah, muy bien. Espero que te guste. Quizá no ha sido un buen día para pedirlo. ¿Y ahora combinando que soy mono? Eh... ¡Cúrame al mono! ¡Cúrame al mono! ¡Cúrame al mono que sea tierno! Ay, ay. Déjalo, déjalo. No, sí, sí. Bueno, sí, bueno. Lo bonito del nadie... Tan falta de preparación, ¿no? Lo bonito del nadie es que una derrota también puede ser un contenido. Sí, hombre. ¿Qué has dicho? ¿Cúrame al mono? Cúramelo. Ah. Como que está fresco, cúramelo. Es que... ¡Cúrame al mono me ha gustado, eh! Ahí hay algo. ¡Cúrame al mono es lo que dicen los yonkis, ¿no? Sí, sí, claro, claro, claro. Bueno, pues Miriam, ya ves lo que pasa por pedir cosas. Oye, ¿a quién se le ocurrió llamarle mono al síndrome de abstinencia? ¿Alguien sabe por qué? No, yo no sé. ¿Debe tener alguna explicación filosófica? No sé, tío. No sé. Si fuera que, oye, cuando yo necesito drogarme, me masturbo compulsivamente. Dame, ¿qué dices? Pues entendería que se llamara mono porque es una... Un comportamiento habitual del mono. Sí. O sea, es que el mono es un animal que si... Sí. Si por lo que sea le excitas... Claro. Él... Sí, 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 sí. Sé de quién me habla, sé de quién me habla. El bonobo, el bonobo. Sí, todos, ¿eh? El bonobo, pero el bonobo todo el rato, ¿eh? Sí. Sí, sí, no puede ni comer. No puede... Tiene hambre, pero claro, le prima el otro impulso... Claro. Ay, ¿qué está comiendo? Ahí. Se va dando que la cuchara de yogur en la boca, ¿no? Sí. Que hasta los congéneres le dicen, no sé, cálmate un poco, coño. Lo puedo, lo puedo, lo puedo, lo puedo. Claro, pero como también están liados, los congéneres no tienen credibilidad. Claro, todo el rato la casa moviéndose, ¿eh? Sí, sí. Claro, claro. Que te iba a decir algo, que además el mono, estoy con el mono. O sea, el síndrome de abstinencia se asocia casi al sujeto mono, ¿no? Bueno, al animal, no a un comportamiento de mono. ¿Me entiendes, no? Dices, ¿estoy qué? No, estoy con... No, hombre, es que ahora no me drogo y estoy como un mono, no. Estoy con el mono. Sí, eso es lo que me fascina. Siempre me imagino que hay como un simio al lado de esa persona. Sí, sí. Al lado. Pero es como pasarle la responsabilidad a él, ¿no? Sí. Yo mi problema con la drogodicción es uno, que tengo aquí a este animal que me está empujando a chutarme, ¿no? Sí. Oye, ¿por qué me dio con un bate de béisbol, no? Yo no era yo, es que estaba con el mono. Oh, estaba con el mono. Ah, vale, vale. No tengo más preguntas, señoría. ¿Me lo dijo el mono? Claro, claro, claro. Vale. Bueno, pues vamos a seguir. Venga, venga. ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a ver. Miguel desde Salamanca dice... Hola, Berto y Andreu. ¿No creéis que molaría más que en lugar de nombres de personas las calles tuvieran nombres de recetas? Tipo, hemos quedado en Bacalao a la Romana 13 años. ¿Qué es Bacalao a la Romana? Bueno, sería como lo rebozado, ¿no? Ah, ¿sí? Sí. Entendemos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Ferran? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Barcelona. ¿Eh? No le ha respondido nadie. No, bueno, ya. Eh... ¿Vale o no? Vale. Esa entrada ya. Vale. Oiga, lo de la... El rebojado de la... ¿Vale o no? De lo que acaba de decir, de... Oye... Bacalao, Bacalao. No, Bacalao, ya lo digo. Hostia. Sí, Bacalao. No, de la... Se enfade. La Romana. La Romana. Se ha hecho un abujo... Abujo... Sí. Absoluto de... El rebojado de Romana. ¿Sí? ¿Usted cree? Vamos, a pies juntillas. Se está rebozando por encima de nuestras posibilidades. Se está rebozando para, eh... Uno, enmascarar la calidad del producto. Del producto. ¿Qué es? Me gusta. ¿Que te estás riendo de mí? No, me gusta cuando... A mí no te ríes, hermano. Sí o no. Usted habla como un tirachinas. Si me permite... O sea, usted como que comprime y luego suelta. Sí. Este es el de la calidad del producto. Y usted suelta, ¿sabes? Ángeles... ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es que yo tengo las palabras... Las tengo todas ordenadas. Sí. Lo que pasa es que hay un conducto, ¿verdad? Que es estrecha. Sí. Estrecha. Sí. Por el que las palabras entran como apretadas, pero a la vez que pasa en el cuello de botella... Sí. Y con todo el pleno. Exacto, exacto. Todo el pleno. Sí. Es lo que yo le decía, sí. Sí, claro, claro. Bueno, lo de la romana. Vamos a hablar de la romana. Sí, además que hay un fallo ya de origen. En Roma, en la cocina romana clásica... Esto llevaría a la historia. Sí. No se rebozaba nada. Eso es una mierda. ¿Se ha inventado algo alguien? No rebozaban los romanos. No, claro. Ellos no freían con aceite, ¿verdad? No. ¿Sí? ¿Sí? Había entendido que no. ¿Sí? El aceite... Coño, el aceite y el vino... Es producto mediterráneo, ¿eh? Usted sabe lo que se... Te doy una hostia que te rompo la cara, ¿eh? No, no, no. No es broma, es broma. ¿Sabéis que los romanos usaban una salsa, como un condimento que le llaman... Una salsa. Le llaman garum. Creo que es garum el nombre, no sé si alguien lo sabe, que es como de pescado. Es olía muerto. Perdón, perdón. Ha muerto. De atún. Concretamente de atún. Es que eres cocinero, tú. Ah, vale, vale. Espera, voy a preguntar. No porque no llevas gorro, ¿no? A ver, a ver. ¿Le puedes preguntar? Hay una persona que tiene conocimientos... Conoce el garum. ¿Era una salsa de atún? De atún. He hecho con la grasa del atún. Con la grasa del atún. Sí. Hostia. Pero eso tenía que ver como, vamos... Como el culo. Ya, ya. ¿Y eso para qué lo usaban? Eso era lo que le daban de comida a las legiones romanas. Se hacía allí en Bolonia, en Cádiz. ¿Dónde? En Bolonia, en Cádiz. ¿Bolonia está en Cádiz? Sí, sí. Bueno... Espera, espera, espera. Perdona. No, 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 no. Es que con lo de la pandemia hemos estado encerrados tanto tiempo... Claro, claro. Que han cogido el mapa de Europa. Y ahora Bolonia está en Cádiz. Ah, ahora... Jerez está en Bélgica. Un follón. Hay un Bolonia en Cádiz. Sí, sí, en Tarifa. Sí. Hostia. Sí, sí, sí. Pero esto cambia toda... No, no me imagino. Si está de allí estará muy bien. ¿Y por qué habláis de Bolonia a Cádiz ahora? ¿Qué ha pasado? Lo ha dicho él, lo ha dicho él. Ah, lo has dicho tú. Eres de allí, tú. El Garum se hacía en Bolonia. Sí, sí. Ah, sí. ¿Se inventó en Bolonia Cádiz? Sí, sí. No, se inventó, no lo sabemos. Se inventó, estaba en la fábrica. Bueno, si no lo sabes, si no lo sabes... Los romanos, antes de estar en Cádiz, estuvieron... Ah. Antes de estar en Cádiz, los romanos estaban en Roma. Si no, se llamarían los gaditanos. Sí. El Imperio gaditano. Sí, o se llamaría el Imperio la Boloñesa, se llamaría. Sí. ¿No? Sí, ya te entiendo ya. Sí, vale, vale. Vale, vale. Muchas gracias, tío. Se llamaba Baelo Claudia, era un sitio de allí. Sí. ¿Cómo? Baelo Claudia era la ciudad romana que estaba en Bolonia. Baelo Claudia. Baelo, Baelo. Yo me he perdido, yo me he perdido ya. Baelo Claudia. Baelo Claudia. Yo desde que me he levantado no entiendo nada. Sabes muchas cosas. Sí, sabes cosas, sí. Un poco. Bueno, si no te importa, te considero ya desde este momento oyente premium. Sí. Entonces cualquier duda que tenga te la voy a consultar a ti. Sí. ¿Vale? Sí. Venga. Te vamos a dar un sobrecito de colacao al salir. Sí. Y le pones un poquito de aceite. Sí, te vamos a dar un sobre de colacao, sí, sí. Con grumo. Ya lo entenderás por qué. Con grumo. Estamos a tope con colacao hoy. Sí, sí. Otro día igual no. Hoy a tope. Muchas gracias. Vamos con otra cosa. Nadie sabe nada. Por lo general. Con Andreu Buenafuente y Berto Romero. Son gentes drogadas. Bueno, pues este es un programa especial. Estamos en el nadie sabe nada desde Barcelona. Desde la sala bars en el paralel con mil, con ocho mil personas que han venido. Y nos vamos a tomar... Colacao, colacao. El sobreindividual te lo tomas un poquito y luego no te va a sobrar. Colacao, colacao. Cúralo. Muy tontos tendrían que ser en colacao para no aprovechar esto de jingle. Ya, ya, ya. Porque sabéis que el colacao lo he puesto mal en el bar también. Sí. Hay gente que le da como vergüenza. Pues dice, no, esto es para mi casa cuando estoy triste. No, ¿eh? Puedes estar triste en el bar también. No, pero que te dan... Lo que te dan... Berto, a lo mejor si estamos apoyando la marca Colacao, asociarla a tristeza... No, no. No, no, digo yo, ¿eh? No, que te la quita. Que yo de marketing no sé, ¿eh? No, que te la quita. Ah, o te la quita. Calentito te vienes arriba y dices, hombre, ya no estoy triste. Hostia, nena, el sobraco, el sobraco, ojo, ¿eh? Entonces te lo dan en un sobreindividual. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Hostia, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué está haciendo que no lo miraba? Coño, que... Que tira el sobre... ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? No, que tira el sobre y del salir ha generado una nube de polvo. Hombre, porque hay que hacerlo bien. Ha chocolatado. Yo es que le hago Colacao a mis niños y sé cómo hacerlo. Ay, la, la, la. Vale, entonces te deja unos grumos riquísimos. Yo voy buscando el grumo, ¿eh? Ahí está el grumo, ahí está el grumo. Busca el grumo, busca el grumo. Pues muchas gracias Colacao por ayudarnos, acompañarnos en este polvo. Y nos han regalado unos bongos. Colacao, colacao. Colacao, colacao. Bueno, es un... Colacao, colacao. Es un bote gigantesco. Colacao, colacao. Ya te he dicho que marketing no lo trabajo mucho, ¿no? Muy bien, muy bien. No, pero no... Ya está, hasta aquí. Perfecto, muchas gracias. Friendo por ti, ¿eh? Sí, yo también por ti. Friendo por vosotros. Estoy muy contento de que nos hayan regalado ese bote tan grande porque sabéis que las cosas muy grandes hacen risa. Es verdad, es verdad, la sobredimensión de las cosas, ¿no? Y también las cosas muy pequeñas, lo que pasa es que no nos fijamos. Ya. Pero yo insistiría desde aquí en que señaléis a la gente que tenga partes del cuerpo pequeñas también. Porque siempre... Hostia, qué nariz más grande. Hostia, qué oreja tienes. Un baidumbo. Hostia, qué pie de calzas. Pero y la gente que tiene la nariz demasiado pequeña. Sí, sí. ¿Y los micropenes? Eso da risa. No, hombre, no, no me refería a eso. ¿Eh? No me refería a eso. Hombre, has dicho cosas pequeñas, ¿eh? Pero no me refería a eso. Ah, vale, vale, vale. Porque no lo ves. Bueno, yo he visto penes como el pitorro de un... Ese es igual, no quiero hablar de eso. No, porque es que no me va a salir bien. ¿De una pelota de playa? Uy, 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 uy. ¿Sí? Sí, sí, una vez en una ducha, sí. Pero, oye, no pasa nada. Lo único que me llamó la atención, sí, sí. Bueno, espero... De la misma manera que te puede llamar... Pero es que por grande también. Sí, sí. Puestos a escoger... Sí, sí, sí. Se queda en una sección muy falocéntrica, ¿eh? Ya, ya, no. Bueno, a ver, oye, estamos hablando de esto, ¿no? Muy poco de construida, la verdad. Ya. Pero que yo casi que lo preferiría pequeño que grande. Sí. Sí, por operativa. Ya. Por maniobrabilidad. Ya, ya. Debajo, Nisto. Yo sí puedo escoger. Sí. Aunque sea muy pequeña, pero que luego crezca a voluntad. También volviendo a las escalas, que 10 fuera 30 centímetros. Un grower. Un grower. Y que yo dijera, depende del día. Un 6. Vale. Y aquello hace... ¿Sabes? Como los muñecos esos de los estadios. ¿Podemos dejar de hablar de esto que me está molestando hasta a mí? Ah, bueno, ha sacado todo el tema, ha sacado todo el tema, eh. Vale, pues venga, vamos con el programa regular. Venga, va. Mira, Juan desde Palma dice... Andreu, el maestro Joao te leyó el culo. Sí. ¿Sabéis? Qué momento más bonito de la televisión. Sabéis que... Y culo de verdad, eh. No, no, no... No hice trampas, eh. ¿Qué trampa se podría hacer? Pues llevar un... No, llevar un tanga debajo del calzoncillo. Ah... Ah, 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 ¿qué? Pero que... Esto me plantea muchas dudas. ¿Qué? Que yo tuviera el pudor por enseñarle mi ano. Vamos a ver. Bueno, vamos a hablar de este asunto. Bueno, pues vamos a hablar, venga. Él llevó a un señor que tiene poderes, que es el maestro Joao, que tiene... Es de Marvel, tiene poderes. Sí. Sí, sí, sí. Marvel España. Está la delegación de España. No, es muy buen tío. Además es muy divertido, eh. Sí que sí, que lo digo que no. Pero, ¿tiene poderes o no? Él sostiene que puede leer tu futuro en la forma de tu culo. Pues... Ya me dirás tú. Mejor poder que ese. Ya, bueno, sí, sí. La cuestión es que... Hombre, si el Capitán América supiera hacer eso, ni guerra ni nada. Claro, hombre, muchos conflictos se acabarían. Bueno, la cuestión es que él le leyó culo en directo. Sí. Que Sandreu le ofreció... Sí, sí. Le ofreció de espaldas a cámara. Ahí... Eso yo creo que escogieron bien en realización. Bueno, eso lo pedí yo también, eh. Y entonces hay un plano en el que se ve a Andreu como ofreciendo en pompa... Un poquito. Y Maestro Joao detrás como leyendo, ¿no? Como, a ver, la P con la A... Sí, 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 sí. Sí. Entonces él me dice... Ahora dice, Andreu, si me hubiera puesto un tanga habría hecho trampa. Pero el tanga... Sí. La parte que tapa es mínima. Sí, es cierto. Y ahí tampoco entramos. Entonces lo que yo quiero saber es... Tú te informaste sobre qué lee exactamente. O sea, lee nalga, lee ojete, lee... Sí. Hay información en todas partes. Entonces... Mira, yo lo hablé con él porque es un tío muy divertido. ¿Lee radios de ano? No, no. Espérate, espérate, radios de ano. Espérate. Nudo de un globo. Sí, sí, sí. Yo, joder, vaya tema ingrato. Es un tío muy divertido que está haciendo de esto una carrera, una carrera. ¿De ser divertido? No, de leer culos. Vale. Y yo le dije, oye, entre ano y nalga, ¿qué? Claro. Nalga, nalga, ¿no? Nanano. Eh... Dice, no, hombre, no, ahí no llegaremos. Si tú no quieres, me dijo. Digo, hombre, yo por el espectáculo todo. Pero a lo mejor, hostia, no es grato, ¿sabes? Hay una lectura en profundidad, ¿no? Cuando ya... Sí. Pero él es como... Las nalgas son el prólogo, digamos. Sí. Él puede leer una... El ano es ya la novela. Sí, mira, tú tienes una cara como un culo. Y... Por ejemplo. No, perdona, no te falto. Pero yo no te... Si yo te miro tu cara, imagino que es un culo, me cuadra. Tienes dos mofletes que te caen. Tienes la boca que podría ser el ano. Yo te estoy mirando y... Sé más culo yo. Bueno. Pues... Vamos a dejarlo. Entonces, él podría leer caras. Él lee morfologías. Codos. Vale. Dedos. Todo. Te puede leer todo. Con tal de ligar, te lo lee todo. Muy bien, muy bien. Mira lo que le pasa a Sandra de Orihuela. Dice, chicos, mi churri se ha apuntado al gimnasio y ahora todo el día me enseña los músculos y me dice, toca, toca, para que vea cómo crecen. Lo que pasa es que están igual que antes o incluso más blandos. ¿Qué hago? ¿Se lo digo o simulo impresionarme? Hostia, vaya gilicollas, ¿no? Perdón, ¿eh? Es que engancha un poco, ¿eh? Te lo digo porque yo he empezado a hacer un poquito de ejercicio últimamente. Sí. Se te nota, ¿eh? Sí, no, no. Cuando te he visto, digo, este... Bueno, porque es un poquito. Te has dicho que es un poquito. Ya, ya, ya. Pero, mira, algo así, mira. Sí. Mira, mira. A ver. ¿Esto? Sí. Y me ha salido este de aquí. Este músculo de aquí no lo tenía antes. Me ha salido uno nuevo. Este de aquí, mira. A ver, ¿puedo tocar o no? Sí, sí. ¿Qué quieres que te toque? Esto, mira. Hombre, hay tono, hay tono. Ah, hay tono. Hay tono, ¿no? Mira este, mira este. Hay tono. ¿Te va a gustar? Tengo más, ¿eh? También hay tono y tiene un poquito la piel de chicle por aquí afuera, ¿eh? Bueno, a ver, no. ¿Cómo le llamas tú a lo de la espalda? La grasa de perro. Grasa de perro. Sí, sí. Te ha quedado el pelo precioso, ¿eh? Ahora que lo sepas. Bueno, venga. Bueno. Parece algo que pasa con Mary. Sí, sí. ¡Ay, qué gracia! Dice, si aspiras uno un globo de helio para tener la voz aguda y el técnico os pone filtro de voz grave, os quedaría vuestra voz normal. Mira, estamos trabajando, eh, Marcos, aquí. Con estas mierdas. No podemos conseguir un globo de helio, ¿no? No, hombre, no. Vale, vale. No me ha gustado nunca eso a mí. No me ha gustado, no me ha gustado. No es bueno. A mí me encanta. No, no tiene que ser bueno, para las cuerdas vocales. Sí, porque es un gas noble. Es igual, hombre. Sí, sí. A mí me... Yo me asusté la primera vez que me lo propusieron y alguien, pues, en quien confiaba, como Rafa hoy, me dijo, no, hombre, no, tranquilo, esto es un gas noble. Sí, bueno, claro, sí. Pues chupa, chupa helio todo el rato. Oye, que te ha quedado el pelo, de verdad, que es una maravilla. Es que llevo un pelo un poquito mal. Sí, sí, sí. Bueno, si antes de que acabe el programa puedes conseguir un globo de helio, lo probamos. Ya. Y si no, el próximo día. Ya. No hay problema. Mira, ahora que se acerca el día del libro, y en Cataluña San Jordi, bueno, va a ser... ¿Este programa cuándo se emite? Vale, el día 2 se emite este programa, por lo tanto, está llegando. Vale, muy bien. ¿Cómo que se emite el sábado que viene? ¿Y todos los que tenemos grabados? Ah, no, eso no se emite, no, no se emite el sábado. Ah, esos van después. Van después, van después, sí, sí. Ah, pues uy, los próximos programas van a ser súper divertidos. Bueno, dice Mario, ¿qué coño pasa con las fajas de los libros? Sí. Solo molestar. Hostia, yo... Es un hater de la faja, ¿no? Dice, hay que erradicarlas, abordemos este tema ya. Está muy mosqueado con esto, ¿no? ¿Qué hacéis con las fajas? Yo hago puntos. ¿Puntos de libro? Sí. La doblo y la meto dentro. Es verdad que tienen un mal sostener, un mal arrastrarse por la casa. Todo el rato van saliendo fajitas de libros. Sí, sí. No está bien resuelto eso. Yo no... Tú lo lees, ¿no? Sí, sí que leo, pero las fajas no, no me gustan. No te gustan, ¿eh? No. ¿Antifajas? Sí. Vale. Antifajas de libro, ¿eh? De personas. Yo voy muy a favor de las fajas. Ya. A mí me gusta que la gente lleve fajas. Ah, sí. Y los hombres, ¿eh? Y los hombres también. Sí, y todo el mundo. Cuando he dicho personas, ya incluía a los hombres también. Sí. Pero sí, sí, sí. No, es que estaba... No te estaba escuchando. Por cierto. ¿Sabes que llevo... Que me... Como ayer fui a Madrid. Sí. Me vestí por la mañana y no me di cuenta y me he puesto los pantalones de mi mujer. ¿Qué me dices? Sí, eh. Mira. ¿Llevas pantalones de mujer? Bueno, son los de mi mujer. Bueno. Me he dado cuenta porque tienen la pata un poco de elefante. Ya. Y yo no trabajo la pata de elefante. Porque yo no... No me parece que a mi cuerpo le venga bien una peana. No... Sí, sí. Entre la forma que tengo, si encima abajo haces como una base, yo creo que aún soy más ridículo. Sí, sí, sí. Y entonces, yo os recomiendo, ¿eh? Que os pongáis la ropa de vuestra pareja, las mujeres las de vuestro hombre o de... Si sois los dos hombres, pues no tiene tanta gracia porque es... Claro, claro. Ya me entendéis. Y entonces lo que me he dado cuenta, gracias a llevar pantalones de mujer, es que mira el bolsillo, es mucho más pequeño. Las mujeres tienen las manos así de pequeñicas. Yo no lo sabía. Como de muñeca, ¿no? Sí. Sí. La mujer tiene una mano así. Sí. Oye, ¿me lo parece a mí o la... o la... la bragueta también es como... como la punta de una bragueta? No tiene el recorrido normal. Es muy cortita, ¿no? Pero me cabe lo mismo que me caben los míos. Sí, hombre, ya, ya. Pero tienes como la bragueta presentada para arriba. Sí, una bragueta pequeña, pequeño, pequeño. Muy bien. ¿Verdad? Y además es bonito porque ayer se lo dije, le digo, mira, me he puesto tus pantalones y me siento como si estuviera dentro de ti. Bueno, los caminos del amor son... Lola, con tu mano y tu queso, que empezara todo el día a mi mano, tal mal que yo me ganó la vete a cagar a los dos y a centrarle, llegué a la estudiada. Cúralo. 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 Bueno, más o menos. Segunda parte. Como... como Pink Floyd, que hacía otras partes. Había un mítico, sigue existiendo, claro, un mítico portero de fútbol, que estuvo... El Mono Burgos. El Mono Burgos. Hostia, el Mono Burgos reúne las dos. Claro. Juntaba las dos cosas. ¡Cúralo! 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 Sí. Mono Burgos. Mono y queso de Burgos. Y además cantaba hard rock de éste. Hostia, pero para Lola es... es su dios. Sí, sí. El Mono Burgos. Es su referente, es su referente. Hostia, qué bien, qué bien. Sí, sí, sí. El Mono Burgos debería cantarle una canción. No sé si todavía está en activo en este tema. Bueno, pues si nos está escuchando, señor Burgos, puedo llamarle Mono. Sí. Eh... Señor Mono, señor Mono. Señor Mono. Eh... Mira, el furniesito volador. Eh... Esta os va a gustar. Si las pulgas son pequeñas, ¿por qué se llama pulgar al dedo más gordo? El corazón y el índice están claros. Su cabeza está muy claro, porque claro, el anular se llama así por el anillo. No sé. Claro. Ah, vale, vale. ¿Y por qué el matrimonio te anula? Hostia. No, mira. ¡Oh! 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 ¡Qué giro, ¿no? ¿Eh? ¡Qué giro ha hecho, eh? No. Y el meñique... Matrimonio, con lo feliz que estos... Todos los casados son personas felicísimas. Y te puedes poner los pantalones de mujer todo el rato. ¿Eh? Y el meñique, ese es el más misterioso. Sea este seguidor o seguidora, pues está muy, muy obsesionado con este tema. ¿Sabes? Índice porque indica, corazón porque está en medio. ¿Lo ves bien? Sí, sí, sí. Anular. Yo te lo veo, sí, sí. Y anular porque te anula. Mira, exacto. Emilio Torbizcón. Bueno, Emilio desde Torbizcón. Ah. Dice hola. Torbizcón, sí, es la población, hombre. No la conozco. Sí. Segovia. Sí. Sí. Al lado de... Torre... Torrela. Al lado de Torrela. Torrela. Muy bien. ¿Es una pedanía? ¿Eh? ¿Es una pedanía? Sí, Torbizcón. Sí. Sí, sí, es pedanía. Vale. Depende del ayuntamiento de Torrela. Vale. Eh... Si tienes un problema médico, el hospital, ¿dónde está? Guadalajara. Vale. Que ya sabes que está en un llano, ¿no? Sí, y México en una llanura. México está en una... La semana... Guadalajara en un llano, México en una llanura... Y luego, cuidado, porque si te mandan a Bologna, habla con este hombre que tienes que escoger, ¿eh? Dice, la semana pasada tuve que ir con mi abuelo a dar el pésame al tanatorio por un vecino que había fallecido. Vaya trago, vaya trago. Vaya trago. Vaya trago. Pero me gustaría saber si fue un lapsus que puede ocurrir, pobre señor. Sí. O lo dijo convencido. Oye, enhorabuena. ¡Qué mala persona era tu abuelo! ¡Qué suerte habéis tenido de que la palme! ¿No? Uy, sí, sí, sí. Debe ser un desliz, ¿no? Bueno, de entierros, nuestro top de entierro conjunto es cuando en el entierro de mi madre te fueron a dar el pésame a ti. Sí, sí. Es de las mejores que recuerdo. Sí, yo estaba saliendo con aquella cara que se te ponen los entierros, que luego no se produce, por suerte, en ningún momento más de la vida. Pero bueno, donde todo el mundo hace unas relaciones sociales como muy básicas, ¿no? Lo siento, joder, vaya trago. Sí. Era en Cardona, se juntaron dos cosas. Un entierro, que es triste para gente del pueblo, pero luego un entierro con famosos, que era un acontecimiento. Exacto. Entonces, había gente que no sabía cómo reaccionar, no sabía cómo bascular entre una emoción y la otra. Yo tenía un pariente que siempre nos veíamos en los entierros y siempre decía lo mismo. Solo nos vemos en los entierros. Sí, sí. Y dije, pues habrá un día que ya no nos veremos. Le dije... Dice, hostia, que... No jodas, le dijiste eso. Sí. Hostia, qué cabrón. No, pero era cachondeíto también. Dice, hostia, qué cabrón. No digo, es verdad. Somos familia corta, solo nos vemos en entierro. Corta de número. De número, sí. No, y también... No, no, pregunto, pregunto, yo qué sé. Y por ser tan cortita de número, llegará un momento en que quedará el último, el último Buenafuente, y ya nadie le dirá, solo nos vemos en los entierros, porque no habrá nadie. Claro, claro. Y el pum, desaparecerá. Que estábamos allí, viene una señora y dice, Berto, siento mucho lo de tu madre. A mí, ¿eh? Claro, ponte en mi lugar. ¿Qué haces? ¿Te llamó Berto también? No, no. Sí, sí. Igual no te dijo nada. Creo que me dijo Berto, sí. ¿Y tú qué dijiste? Yo le dije, digo, gracias, porque yo por simpatía contigo, gracias de entrada. Digo, pero a lo mejor estaría bien que se lo dijera a usted a Alberto de verdad. Que yo se lo puedo decir que tengo mucha confianza. Ay, ay, yo qué sé. Ay, qué graciosos sois. No, no, no. La mujer, no. Es verdad, es que ni en estas situaciones perdéis el sentido del humor. No, hombre, no. La mujer azorada dice, ay, yo qué sé, con los nervios como sois iguales. Digo, mire... Hostia, lo de que somos iguales. Digo, mireme bien, mireme bien, señora, que verá que yo soy mejor. Le dije... Digo, no es el sitio, pero yo soy mejor. Hombre, ponerse a competir con el hijo de la difunta y es feo, eh. Por tu parte es inmaduro, eh. Me parece inmaduro. No, no, no está nada bien. Porque no me enteré que lo hiciste, si no te parto la cara. No. Con mi madre muerta. No, no, no. Te imaginas los dos peneando. Cállate, eh. Pegándote. Es lo que ella hubiera querido, ¿no? Yo soy mejor que tú. Bueno, pero para el caso te llegó igual, o sea que muy bien la señora, ¿no? Sí, sí. Los nervios, los nervios. Sí, los nervios. Mira, Paula desde Gijón dice, cuando va una persona a vuestra casa a instalar o arreglar algo, ¿qué hacéis? ¿Lo supervisáis de cerca mientras habláis sin...? Oye, por cierto, por cierto. Ah, por nada. No, 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 no. Tampoco me gustaba. Es que se me va a olvidar, se me va a olvidar. Yo te conté lo del entierro que es en un móvil. No lo sé, me has contado muchas cosas. Bueno, lo vuelvo a contar, tío. Pero tú sabes que tenemos la inmensa suerte de que a mí se me olvidan mucho las historias que me cuentan. Porque llevamos diez años... Igual no presto atención siempre del todo. Y que llevamos diez años, cada semana material nuevo. Claro. Si se repite no pasa nada. Me va contando otra vez. Sí, gente que no había nacido cuando empezamos, coño. Es verdad, es verdad. Estamos en un entierro. Me he levantado porque es que desde lejos no tengo empatía contigo. ¿Entiendes? Sí. Quiero verte. Quiero, 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 quiero verte. Sí, sí. Vamos a un entierro. Vamos, venga. No, no. Ya. Ya estábamos. Ven, levántate, levántate. Que así la gente no ve nuestros cuerpos. Ya, no. Eh, por favor. Eh, estoy casado. Estamos en un entierro. Una mujer, eh. De mi mujer. No de mujer, de mi mujer. Sitúate. Sitúate. Vale. Entierro. Tarragona. ¿Cómo que uf? No, no, que no he estado... También siempre hay gente en Tarragona, eh. No he hecho ningún entierro en Tarragona. No sé qué... ¿Qué mide en mi pelo, cabrón? Sí, es que es increíble, eh. ¿Qué le pasa a mi pelo? Que... El miedo de una butarda. Entierro, Tarragona. Calle acontecidos. Familiares, allegados. Y gente de esa que no te va tanto el difunto, por lo tanto, estás menos triste. Ya sabes que... ¿Y profesionales del entierro había? Sí, bueno, claro. Sí, 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 sí. ¿Señoras y señores que se dedican a ir profesionalmente a los entierros? Sí, 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 sí. ¿Como actividad lúdica? Sí, 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 sí. Y hay dos partes en un entierro. Ceremonia, y luego dice, y ahora vamos al cementerio. Ya, pero ahí solo va la familia. O los profesionales. O si te toca muy de cerca, o tienes tiempo libre, o yo qué sé. Yo fui. Vale. Porque me tocaba un poquito. Rafa, ¿bien todo? ¿Hasta bien? Sí, vale. Yo digo, porque es como que se autoinvita a una fiesta. Los romanos como enterraban a sus... ¿Me queréis escuchar o estoy hablando una puta pared? Hola, ¿cómo estás, Berta? Bien. Hombre, bien, como se puede estar en estas situaciones, la verdad. Pues claro. Bien, bien, por decir algo. Por decir algo. Porque siempre nos vemos aquí, ¿no? Aquí en estas situaciones... Solo nos vemos en los entierros, ¿eh? Sí, sí. Cállate que está hablando el cura. Vale. Y... Y se acaba la ceremonia. Bueno, está. Salimos todos. Y dijo Josué... No. Ya está. Tuyo será el reino de los cielos. Tuyo será... Reino de los cielos. Y dijo que nada le diría. No se entiende, ¿eh? No se entiende lo que habla. Me acerco más. Bueno, entonces... ¡Y yo! ¡Oh! 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 ¡Oh, va! 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 Me autoinvité al cementerio. Bueno, me autoinvité. Quiero decir... Pero no era de tu cuerda el muerto. Era bastante cuerda. ¿Cómo bastante cuerda? Lo que os voy a contar es verdad, ¿eh? ¿Era familiar? No era familiar. ¿Pero cuerda? ¿De qué tipo de cuerda? Coño, cuerda como de cáñamo. Cuerda buena. ¿Qué quieres decir? ¿Eh? Hace rato que no te entiendo. Yo estaba en un entierro de un amigo, del padre de un amigo. Quiero empezar a hablar de cuerda. No, tú. ¿Y qué querías decir? Tú me has dicho... Que si era de tu cuerda... Sí. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Eh? Que si era conocido... Quiero llorar. No te entiendo. Quiero llorar. Bueno, no, no. Estamos... Me refiero a que si vas al cementerio es porque tiene que ser alguien próximo. Sí, me tocaba. Me tocaba. Me tocaba de cerca. No mucho, pero un poco. Hostia, es que no quiero decir el nombre, ¿eh? Un tío, ¿eh? Bueno. Y... ¿Yo dónde estoy ahora? ¿Estoy en la iglesia o he ido al entierro también? Tú estás observando esta situación. Eres un viajero en el tiempo. Ah, vale. Has venido conmigo ese año. Y estás allí. Vale. Si te puedes comportar normal, porque es un entierro. ¿Vale? Está la gente muy carecatecida y pasa un tío así. Claro, pues porque... Es que soy un viajero de un tiempo. De viajar en el tiempo. Bueno. Entonces digo, oye, vengo contigo al cementerio. ¿Con quién? Yo. Le digo yo al hijo del difunto. Ah, ¿hay otro personaje aquí? Sí. Hay un montón. ¿Puede ser Rafa? No. Y yo... No tiene texto. Con determinación, que es como tienes que ir a alguien a hacer... Es figuración, el hijo del muerto. Sí. Tienes que hacerlo con determinación. Le digo, voy contigo al cementerio. ¿Qué significa eso? Sí. Tres minutos. ¿Tres minutos para acabar el programa? Sí. A mí no me metas presión, eh. Y él digo, vale, vale. Llegaba. Y nosotros nos vemos todos en silencio. Llegamos al cementerio. Pum. Ahorro detalles. Venga. Sí, ahorra detalles. Sí. Porque vamos... Llegan los operarios. Es que esa profesión, eso no está pagado, eh. No, no, no. Eso no está pagado, eh. En serio, siempre, claro. Que a ellos no les importa. Llegan unos albañiles allí, hacen la mezclita. A ellos no les importa. Que solo se oyen las herramientas. Cada día en tierra, en diez o doce. Igual ese día estaban riendo antes de que llegarais. Nosotros allí esperando. Y atención, ya viene el desenlace. Estamos allí. Silencio, la gente. Alguno al suspiro. Alguno a tos. Pues siempre hay alguien que fuma. Y se oye. Te lo juro. Te lo me muero yo ahora mismo. No, no quiero volver al muerto. Ya tenemos uno. Suena la cucaracha. Suena la música de la cucaracha. En un móvil. Y la gente hace... Es como todo el mundo auto-observándose quién es, quién es, quién es, quién es. Y uno con el pecho así. No, 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 no. Vibrando, ¿no? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Sí. Sí. Llamada perdida. El móvil con la cucaracha ya no puede caminar, que también digo yo. Mira... No, 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 no. Mira que habrá tonos, eh. Mira que hay tonos, eh. Hostia, ponle a tu padre, que ya sabes que está enfermo, ponle otro tono, coño. Ponle la guerra a las galaxias. Y todos... Hostia, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y el hijo, líbido, me dice... Estamos un padre. Hostia... Pero... Sí. Claro. ¿Qué haces? Pues ahora ya, pues, él le dice... Mira tú, que suene. Me sabe mal, pero hay que despedir el programa. Hay que dejarlo aquí. Ya. Sí, sí. Bueno, pues ya quedamos otro día, ya vamos quedando. Pero ya lo veíais... Pero ya lo veíais venir, ¿no? O sea, anécdota de muertos ya es el final. Sí. Muchas gracias a todos por venir y hasta la próxima semana. Gracias a todos. Adiós. Adiós. Hola, soy Barturo Valls. ¿Cómo? ¿Barturo Valls? Sí, porque soy Arturo en el bar. Y hoy soy tu camarero. Pues ponme un colacao. Y en vaso grande. Como quieras, figura. Que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando tu colacao. Suscríbete a Nadie Sabe Nada. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 12 del mediodía. Cadena SER. La radio. ¡Gracias!